Tengo un corazón de piedra Hecho a mi manera Tengo un corazón de piedra La culpable es ella Y yo no sé pedir, ni llorar, ni rogar Pues tengo un corazón de piedra La vida me ha enseñado a ser como soy Mi amor no se lo entrego a nadie Si tengo un corazón de piedra Solo es por ella Todo mi amor le daba Y ella de mí se burlaba Por eso yo no vuelvo a buscar el amor La herida es muy grande en mi corazón La vida me ha enseñado a ser como soy Mi amor no se lo entrego a nadie A nadie A nadie Porque tengo un corazón de piedra Y tú, y tú, y tú, y tú ¡Vámonos! ¡Bailando! ¡Para la calle! Por eso yo no vuelvo a buscar el amor La herida es muy grande en mi corazón La vida me ha enseñado a ser como soy Mi amor no se lo entrego a nadie A nadie A nadie A nadie Porque tengo un corazón de piedra ¡Suéltame, suéltame, suéltame! ¡Suéltame, suéltame, 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 suéltame! Yo tengo el corazón como una piedra